de la Comisión de Constitución y Leyes, a donde inevitablemente llegarán los temas que están ahora en el debate. José Fina. Buenos días, congresista. Antes de ir a esta crisis que estamos viviendo, estas demandas ciudadanas para que se resuelva y que no haya impunidad. Quería hacer una pregunta, congresista Bartra, usted como parlamentaria, como mujer, sobre este video que hemos visto este fin de año, que resulta indignante del congresista, un congresista mamani, jactándose de los tocamientos indebidos. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, José Fina. Y espero, permítanme por favor, que este 2019 sea un año en el cual los peruanos recuperemos la paz que no la tenemos mucho en este momento. Es que con impunidad no puede haber paz, señora Bartra. No puede haber paz con impunidad. Yo estoy absolutamente convencida y coincido plenamente con usted. Y con un congresista que se jacta de tocamientos indebidos. Estoy todavía en el Congreso. Tiene su procedimiento, José Fina. Él ha sido sancionado inmediatamente en uno de los procesos más rápidos que ha conocido la historia del Parlamento para este tipo de circunstancias. Pero ha sido suspendido, no ha sido desaforado. Porque no correspondía a la etapa en la cual se planteó. ¿Cuándo se va a demorar? ¿Me permite? Sí. Hubo un planteamiento por parte de la Comisión de Ética que fue atendido por el Pleno. Así que en el momento que eso se discuta, se verá. ¿Cuándo es el momento? Porque ese es el tema con el Congreso. Se demoran mucho en atender reclamos urgentes como este. Tener todavía de congresista a una persona que se jacta de haber hecho un tocamiento indebido a una mujer. No voy a debatir con usted el tema. No me corresponde a mí ponerle la fecha porque no soy presidenta de la Comisión de Ética ni de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por lo tanto, me lo haría yo en decirle va a ser el 10, va a ser el 15 o va a ser mañana. Yo supongo que ellos van a anunciarlo porque les corresponde a ellos hacerlo. Claro, lo que pasa es que no es un tema debatible. Es un tema en el que está la violencia contra la mujer. Usted me ha preguntado cuándo. Y yo le estoy respondiendo que no le puedo decir yo la fecha porque no me corresponde manejar la agenda de ellos. Espero que sea pronto. Eso es lo que hay que decir. ¿Pronto? ¿Cuándo? Estamos nosotros en legislatura ampliada. Así que yo imagino que ellos, lo más rápido que permitan sus agendas, lo van a anunciar. Es bastante lento la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Veremos entonces cómo evoluciona el caso Mahamán, que efectivamente hemos visto un video horroroso de una jactancia machista particularmente vulgar y doblemente ofensiva frente a la víctima. Así que le tomamos la palabra de que usted desea que se haga a la mayor brevedad posible, aunque no le corresponde. Como mujer, yo levanto mi voz de protesta. No para victimizarme, porque como mujer yo lucho para que las mujeres podamos empoderarnos y no ser víctimas de ningún tipo de maltrato. Porque en el Perú no se debe aceptar el maltrato a nadie, absolutamente a nadie. Y particularmente, yo sí me he sentido atacada no solo en mi condición de mujer, también en muchísimas otras condiciones. Y créanme, Fernando, que voy a emprender una lucha absolutamente frontal para lograr el empoderamiento de las mujeres en las mejores condiciones. Y en un Perú con igualdad en la cual todos seamos respetados. Y es bueno que resalte que están en legislatura ampliada, porque inicialmente Fuerza Popular no tenía esas intenciones y fue la decisión del presidente del Congreso. José Fina, tampoco voy a entrar a ese debate, porque como presidente de la Comisión de Constitución, yo ya había anunciado que nosotros no íbamos a dejar de sesionar. Y que por el contrario, íbamos a tomar la oportunidad del receso parlamentario para sesionar más de tres veces por semana. ¿Cómo lo he hecho antes? Porque claro está que, y lo ha dicho por ejemplo un informe de un medio que no es precisamente aliado nuestro, que es la República. Cuando ha hecho un análisis de la productividad de las comisiones, está clarísimo que la Comisión de Constitución, que es presida por Fuerza Popular, y por mí en esta oportunidad, es la comisión que más ha trabajado. Y vamos a seguir haciéndolo. Así que, tomando la oportunidad que el presidente Salaberry anunció la ampliación de la legislatura, las otras comisiones podrán avanzar en sus temas también. ¿Usted como presidenta de la Comisión de Navajato, que ya emitió su informe, no le hubiera parecido crucial tener la información que hubiera podido, aún podría venir del Brasil, gracias al acuerdo firmado con los fiscales Vela y Pérez? Le agradezco enormemente la pregunta, porque me permite responder algo que nosotros hemos reclamado permanentemente, y acá está don Fernando, con quien muchas veces hemos compartido este tema. Nosotros hemos enviado por lo menos 10 solicitudes de auxilio judicial para que el Ministerio Público traslade nuestros interrogatorios. Le pedimos primero interrogar, luego les pedimos acceder a información, luego les dijimos, ya que nos dicen no, 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 por lo menos, señores, estos interrogatorios, háganlos llegar a los funcionarios de Odebrecht, porque nos han robado, solamente en los proyectos que nosotros hemos analizado, 17 mil millones de soles han salido del dinero de todos los peruanos que nos están escuchando en este momento, ya han engrosado las billeteras. Y un millón salieron para financiar, según la acusación fiscal, fuerza de 2011. Y han engordado las billeteras de funcionarios de gobierno corruptos, del gobierno de Toledo, del gobierno de Toledo. ¿Del gobierno del expresidente Alan García también? Sí señora, por supuesto, y está en el informe, pero me permite cerrar, por favor, porque no he venido a debatir, creo yo, porque usted me ha invitado, me han invitado para exponer mis ideas, entonces por lo menos permítame cerrar mis ideas, para luego, si es que esto permite, podamos iniciar un debate, yo no me cierro, pero permítame cerrar mis ideas, si usted me interrumpe en medio de la descripción que estoy haciendo, no puedo cerrar, permítame, por favor. Iba al régimen del presidente Toledo porque es el más antiguo, no porque esté tratando de excluir a alguno. Y quería cerrarlo en el sentido de que el régimen de Toledo fue el régimen de PPK, primer funcionario, del régimen del presidente, del cual ahora su sucesor constitucional es Martín Vizcarra. Así que hablamos de una sucesión que está prácticamente en lo mismo. Una sucesión, una alianza, por eso es que lo menciono. Y creo que deberíamos recordar porque a veces la memoria es frágil y nos olvidamos de quiénes son los actores y quiénes han sido los que han participado de los hechos más vergonzosos que ha conocido la historia de nuestro país. Y creo que la época de Toledo y PPK, probada además en los expedientes judiciales que están ahora en trámite y que esperamos que tengan respuesta, nos robaron muchísimo. Y nos robaron en la época de Alejandro Toledo, en la época de Alan García, en la época de Ollanta Humala. El Ejecutivo, sus funcionarios, solamente en el informe que la comisión que yo he presidido ha aprobado, ha sido aprobado por el Congreso de la República, hay 160 recomendaciones de denuncia. Así que, más que si a mí me habría convenido, me habría gustado que se interrogue a Marcelo Odebrecht, por supuesto que nos habría gustado. Y nos habría gustado que el Ministerio Público, en lugar de tirarnos la puerta, hubiera colaborado con nosotros. Le aseguro que si el Legislativo y el Ministerio Público hubiesen trabajado juntos, la verdad ahorita estaría en muchísima mayor cantidad expuesta para que el país la conozca. Bueno, puesto que ha mencionado al Ministerio Público, vayamos a ese tema, por favor, porque como usted sabe, y no sé si ha escuchado a su colega Gilbert Violeta, estamos ante la inminencia de la presentación de un proyecto de ley, que va a llegar sin duda a su comisión de constitución, en el que el Presidente de la República pide que con carácter de urgencia se declaren al Ministerio Público en estado de emergencia durante nueve meses. Primera reacción ante esa propuesta nuclear. Preocupación. Porque en la situación que vive el país y en el cual ese monstruo tan grande, que sus efectos devastadores solo pueden compararse con los del terrorismo, que es la corrupción, debe unirnos, no debe separarnos. Entonces me preocupa y debe unirnos en un respeto absoluto a lo que significa el principio del imperio de la ley. Y este debe ser asegurado mediante la independencia de los poderes y la fiscalización de la legalidad de los actos de gobierno. Nosotros vivimos en un estado de derecho y los poderes tienen que respetarse en su autonomía. No debe permitirse de modo alguno interferencia entre poderes. Una mutua regulación y una mutua colaboración. Rescato esto último, porque en tiempos de crisis la colaboración es la que debería estar por encima de todo. En este contexto de respeto a la independencia de poderes, me preocupa, y esta es una posición personal, absolutamente personal, me preocupa que el presidente de la República, porque no le gusta la decisión, que nos puede disgustar. ¿A usted le gusta o le disgusta la decisión del fiscal Chavarri? Mi juicio de valor con respecto a gustos en esta oportunidad no lo voy a emitir, porque tengo una posición personal con respecto a los fiscales también. Recuerde que yo tengo pendiente una denuncia por presentar, porque ellos presentaron información falsa dentro de un proceso de prisión preventiva con respecto a la comisión que yo encabezaba en ese momento, que era la comisión investigadora. Por lo tanto, mi posición de gustos podría no ser lo suficientemente independiente. No gusto, ¿eso es correcta o incorrecta? Entonces, cuando hablamos de correcto o incorrecto… ¿Legal o ilegal? Eso es, Josefina. ¿Ética o no ética? Eso, le voy a coger lo de ilegal o ilegal. Porque lo ético no me lo quiere responder. Lo otro puede ser subjetivo y tendrá sus espacios… Lo que pasa con el tema… Solamente déjame un punto. Ahora le deja a usted, pero después me deja terminar la idea, por favor. Usted habla de respetar el Estado de Derecho. Me parece muy bueno que hayan hecho este análisis de la Fuerza Popular de no volver a representar al fujimorismo un gobierno que rompe el orden constitucional, como fue el autogolpe el 5 de abril. Bueno, en un momento… El 31 de enero, por favor, no hagamos el cine. Es la memoria de nuestro país. Y usted habla de… Habíamos aprendido la lección, todos. Y de unirnos. Pero lo que vemos, cuando escuchamos a la población, la hemos escuchado en el referéndum, o vemos también las encuestas, que también son importantes para los políticos tomar en cuenta, lo que parece haber es una unión en lo que significa reclamar resultados de los fiscales y en respaldar la labor de los fiscales Bela y Pérez. O sea, no hay polarización, al contrario. Hay una gran mayoría, no solo resultados, que está apoyando un trabajo que la gente, la población, tiene la impresión que está funcionando. Hablemos de resultados, pues, por eso. Pero antes, cerrar la idea, porque usted mete varios temas, entonces no me permite cerrar. No puede cerrar las ideas. Uno de ellos antes de ir a la palza, por favor. El tema de la legalidad. ¿Es legal o no es legal la decisión que ha tomado el fiscal de la nación? ¿Está o no está dentro de sus atribuciones? ¿Él puede o no puede dar por concluir? Ni siquiera dar por concluida, porque en realidad, en términos que la población entienda, se acabó su contrato. Ni siquiera que los han sacado. No. Se terminó su contrato y entonces él decide, legítimamente, renovarles o no renovarles. Decidió no renovarles. ¿Eso es ilegal? ¿Eso ayuda a la lucha contra la corrupción? Ese es otro tema que supongo que después de la pausa lo vamos a ver. Y eso sí espero que me nos conteste. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con la congresista Rosa Bartra, que nos ha dicho que son tiempos para unirnos y para colaborar. Queremos comprender cómo esos valores generales se aplican en este caso a la iniciativa tomada por el presidente de la República. Primero vamos a una pausa y retomamos la entrevista con Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. Antes de retomar nuestra entrevista a la congresista Rosa Bartra, yo quiero preguntarle si ella está 100% segura de que el encargo a los fiscales Pérez y Vela vencían el 31 de diciembre. Su designación, Fernando. Ellos tenían un encargo que debería ser o no ratificado. No es lo que dice el fiscal Vela. El fiscal dice que no tenían destaque temporal que concluyera el 31 de diciembre. Estaban designados sin fecha límite. Bueno, en todo caso, sin fecha límite. Sin fecha límite significa que en cualquier momento puede concluir tu designación. Pero no es lo que dijo usted. Lo que dijo usted es que simplemente no se les había renovado el contrato. Es que es eso. Ahora está cambiando la versión. No se les ha renovado. No se les ha renovado. Está cambiando la versión. Reconozca por lo menos eso, señora Bartra, que usted nos ha dicho que cuando acabó el contrato se van. Ahora resulta que cuando le dicen que eso es falso, usted dice que no. El fiscal Pérez tenía una fecha de designación. Desconozco la del fiscal Vela. Desconoce ahora. Pero hace 10 minutos creía conocer. No, Pérez y Vela no tenían destaque temporal que concluyera el 31 de diciembre. Estaban designados sin fecha límite. Afirma el fiscal Vela. Bueno, es lo que dice el fiscal Vela. En todo caso, lo corroboraremos. Pasaremos por alto ese detalle que, sin embargo, se nos queda un poco atravesado en el cerebro, señora Bartra. Vamos al tema de fondo. Usted ha dicho que en estas circunstancias hay que unirnos y hay que colaborar. ¿Cómo piensa Fuerza Popular colaborar con la iniciativa formulada por el presidente de la República? Un tema para cerrar antes que tiene que ver con el tema de la legalidad y la ética que había formulado Josefina. Ningún acto legal puede ser antiético. Un acto legal per se es un acto ético. Solo los actos ilegales podrían tener un análisis del nivel de ética que debería tener como carga. Pero per se, los actos legales son actos éticos. Y también sería... Con respecto a la posición de Monseñor Cabrejos, la cual saludamos, además de nuestra tierra, esperamos que él contribuya para tener una cultura de paz que nos hace tanta falta. En lugar de polarizar, sobre todo, aquellos pastores de la Iglesia deberían propiciar los mejores climas. ¿Qué es de lo que yo le hablaba, don Fernando? Este es un momento para enfrentar la corrupción. Queremos hablar de resultados concretos. ¿Cuántos años tienen investigaciones como las que tenemos de Alejandro Toledo, de la señora Susana Villarán, del señor Pedro Pablo Kuczynski? Del señor Alan García. Del señor Alan García. ¿Cuáles son los resultados concretos? Ojo que la investigación de la señora Alan García la tiene el fiscal Pérez. Y no la tiene de ahora. La tiene de mucho tiempo. ¿Le parece correcto que él se pronuncie sobre el fiscal Pérez cuando él está siendo investigado por el fiscal Pérez, el expresidente García? Bueno, el fiscal Pérez también investigaba al presidente Vizcarra, ¿no? Y hay una investigación en el Ministerio Público al presidente Vizcarra que estuvo en manos del fiscal Pérez. ¿Y usted que no lo ha hecho bien? Y eso, ¿dónde están los resultados? O sea, hablamos de resultados concretos o de avances significativos para tomar sus palabras. Porque no lo ha hecho bien en un caso, hay mejor que quitarle todos los casos, incluso el acuerdo y los testimonios que venían del Brasil. Ahí sí puede haber una demora significativa. Pero qué lindo lo que usted dice. O sea, porque no lo han hecho bien. O sea, usted está admitiendo que no lo han hecho bien. No, usted me ha dicho. No, no, no. Usted acaba de decir porque no lo han hecho bien en un caso, entonces lo sacamos del otro. Si usted quiere ponerlo así. A ver, ¿cuáles son sus resultados en el tema de Chinchero? ¿Cuáles son sus resultados en el tema de Susana Villarán, Rutas de Lima, Línea Amarilla? ¿Cuáles son sus resultados en los casos de la interoceánica? ¿Han dejado que se vaya Alejandro Toledo de forma impune? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué implicaba a PPK? Porque es el mismo gobierno que está ahora pidiendo que se intervenga un organismo constitucionalmente autónomo y al cual nosotros, como demócratas, soy presidenta de la Comisión de Constitución, Josefina. Y estoy, por lo tanto, en el deber, en el deber no solamente funcional, sino también moral, ético, en base a la responsabilidad que me han dado mis electores, a mí y a mi partido, de defender la Constitución y de defender el Estado de Derecho. Recuerde usted que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo hemos visto durante los años del fujimorismo. Y no vamos a evocar, pues ahora, de ninguna manera, porque repito, tenemos lección aprendida y bien aprendida. Yo soy fujimorista y como fujimorista tengo doble deber de jamás repetir ningún error. 5 de abril, Josefina, dije acá, nunca más. Y nunca más para nosotros poder prevenir. Usted es muy severa con lo que hacen y no lo hacen los demás. Sin embargo, en su calidad de presidenta de la Constitución, se le reprocha que no ha contribuido con la elaboración de ningún dictamen de los cuatro proyectos de ley sobre reforma judicial presentado por el gobierno, cosa que sí ha hecho la Comisión de Justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está la institución? Le agradezco muchísimo la pregunta porque sí me sentí maltratada por la posición del presidente Vizcar en mi condición de presidente de una comisión que ha trabajado y que trabaja muchísimo. Ahí está mi productividad. 22 sesiones, la mayor cantidad de horas producidas, la mayor cantidad de proyectos además presentados. El tema de la reforma del sistema de justicia, la reforma electoral y la reforma política son una prioridad y la venimos trabajando. Han estado en la comisión. La venimos trabajando, ¿qué cosa quiere decir? Significa que nosotros... A ver, ahí hago un paréntesis. Pero no hay ningún dictamen. Ahí hago un paréntesis. Es muy fácil presentar proyectos malos trabajados entre gallos y medianoche. Lo presento en la mañana, en la tarde lo apruebo y el otro día lo pongo al Parlamento. Bien fácil es presentar proyectos malos. Pero más fácil es encarpetarlos. Pero hacer dictámenes buenos que produzcan buenas leyes toma tiempo, toma debate, toma presencia de los interesados, de los expertos. Ya antes han calificado y no voy a repetir el calificativo que tuvieron los proyectos de ley presentada y el ejecutivo. Es lo que dijo usted. No sé si es un concepto técnico, pero en fin. Muy bien. Entonces, en ese contexto, si hay proyectos malos y esos proyectos malos no han sido descritos con ese adjetivo por mí, sino por quienes han ido y tienen legitimidad y además responsabilidad en este momento para actuar. El defensor del pueblo, el contralor general de la República, el presidente electo del Poder Judicial, los representantes del Ministerio Público han estado trabajando con nosotros en sesiones públicas y ellos han dicho que no se puede poner la carreta delante de los caballos, sino al revés. Y estamos con ellos y con otros expertos trabajando los dictámenes. En esta semana, don Fernando, vamos a aprobar varios de ellos. Como la ley de la cuestión de confianza. Y los hemos estado trabajando todo este tiempo, todo este tiempo. Hemos tenido varias sesiones, repito. A propósito del tiempo que nos vence pronto. Y tendemos que inmediatamente abordar el tema de la Junta Nacional de Justicia. Pero primero la ley de emergencia, lo que va a pedir el presidente. Lo que va a pedir el presidente, qué van a hacer con ese proyecto que lo va a llevar él personalmente al Congreso de la República. Así también llevó las reformas constitucionales. Y la aprobaron. Sí, y la aprobó la Comisión de Constitución después de haberla... ¿Se asustaron por la cuestión de confianza? Yo voté en contra. Y ahora... Particularmente le digo yo voté rojo. ¿Cómo volvería a votar rojo ahora? Lo ilegal, sí. Porque las cuestiones de confianza, Josefina, tienen que estar sustentadas en políticas de gobierno. Muestra evidente de que lucha contra la corrupción. No solamente de que responde a la indignación ciudadana que es legítima, que es válida y que yo espero que la indignación ciudadana nos acompañe ahora para enfrentar el monstruo de la corrupción. Son rápidos en unos casos y son muy lentos en otros. Rapidísimo para aprobar la ley Mulder, por ejemplo, la modificación de la cuestión de confianza y después declarar... Para echar a Kenji Fujimori del Congreso. Y mantener a Mamani. Ahora, y lo ilegal... Eso no es verdad. Usted nuevamente vuelve a decir mantener a Mamani. No es verdad, pues. No es verdad. Usted está mintiendo a todo el país. No, no estoy mintiendo. 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 Ilegalidad, lo ético y lo ilegal. Usted dice que no necesariamente coinciden. En el caso del fiscal de la nación, él mintió. Eso se tendrá que probar. No, él lo reconoció. No, él lo reconoció. No pierdas tiempo. Más de lo que has perdido. Correcto. Él lo reconoció. Correcto. Dijo que lo hacía para proteger su institución. Y eso se tendrá... Vaya argumento. Y eso se tendrá que analizar como se tendrán que analizar todos los casos que sean similares. Yo creo que uno no puede tener indignación selectiva. O sea, si alguien que a mí no me gusta dice una mentira, entonces lo justifico. Antes de que suenen las nueve, por favor, que cometen delitos, ¿Piensa usted votar contra o no? ¿Piensa usted votar contra el proyecto de ley esbozado que ha leído ya usted? No conozco el proyecto de ley. El que está circulando es una versión no oficial. En cuanto el proyecto de ley esté en la comisión, prioritariamente nosotros lo vamos a analizar. No sale. Habremos escuchado eso de positivo. Vamos a analizarlo Prioritario quiere decir de inmediato, en las 24 horas. Y después de eso, y después de eso, nosotros podemos emitir una opinión. Recuerde usted que además no puedo adelantar opinión. Y yo he hablado no del proyecto ahora, sino del procedimiento. Y dice, el presidente de la República puede, porque no le gusta la decisión del fiscal de la nación con respecto a sus propias designaciones, si él puede intervenir en una institución que tiene 3.500 fiscales y sobre todo un estado de derecho. No, no es de ley. Son ustedes conversistas que aprobarían el proyecto de ley. Atención, no es él que lo interviene. Es ustedes. Él que está planteando. Él propone una ley que la votarán ustedes. Y nosotros tendremos que analizar su constitucionalidad en primer lugar y los alcances que tengan. Está en cuestión también la constitucionalidad de la decisión del fiscal de la nación, lo que sí podría garantizar esta declaratoria de emergencia o hacer que proceda. En el máximo respeto a la autonomía que debemos observar. Todos dejaremos que eso se resuelva dentro del Ministerio Público. No nos compete a nosotros. Entonces sí sería legal esa salida. No me compete a mí un pronunciamiento. Si estoy reclamando que en este país respetemos a las instituciones, respetemos la autonomía, mal haría yo en tratar de imitar acciones que nos deben. Señora Bartra, muchas gracias por su presencia. Metiéndome en lo que no me compete. Son las nueve y un minuto. Mi deber, como usted sabe, este año como el pasado, es respetar los plazos. Muchas gracias por su presencia. Que tenga un feliz año y retenemos de todo lo que ha dicho su voluntad de buscar la unión de los peruanos y de colaborar con las otras instituciones. Y tratar de interceder ante la comisión correspondiente para que apuren el caso del congresista Mamari. Y que respetemos a las instituciones. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y si no hemos aprendido la lección, entonces vamos a terminar. Lo hemos sufrido. Vamos a terminar muy mal. Muchas gracias y muy buenos días. Feliz año, congresista Rosa Barta, presidenta de la Comisión de Constitución.